¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de LEGO Jurassic World Con su buen amigo Peter que seguimos en el modo libre Sacando el 100% a las diferentes islas Y bueno, hoy nos toca hacer la salida de la Ruta Tour En mi versión son 6 ladrillos dorados Hay versiones donde serían 3 Lo cual yo sé que es complicado amigos Pero por eso es que tienen que seguir la guía Tal cual como yo se la estoy poniendo en esta lista de reproducción Que les estoy dejando en la descripción de este video Para que no se atoren Los 3 ladrillos que yo había tomado Era porque originalmente creía que esos ladrillos contaban de la otra sección Que les subía anteriormente Y resulta que no, que son de esta Y es un completo desastre Pero les voy a enseñar como se toman Así que dicho lo anterior Te voy a mostrar como aquí abajito De este punto en donde está El punto de viaje rápido Pues nos ponemos a cualquier personaje Que sea reparador Un mecánico o un reparador Como este que está aquí Y al repararlo Se abrirá la reja que tenemos aquí enfrente Y aquí está el ladrillo Ahora de aquí hago un corte Cuando ya vengo de regreso De varias cosas que hice aquí Y cuando vengo de regreso Como pueden ver Aquí en esta zona Tenemos Al menos dos ladrillos más Y un personaje que se puede comprar Que también se lo estoy poniendo Como en las cosas que se pueden hacer aquí Para la guía de personajes además Y vamos a utilizar cualquier personaje Que pueda gritar Uno de los más comunes Es el primero que te enseñan Que lo puede hacer Que es Lex Alex o como se llame la niña Pero bueno Grita Rompese el vidrio Y sacase el ladrillo Sin ningún problema Después utilizaremos Estas cajas que están aquí Para romperlas Y después con esto Poder armar este trampolín Que están viendo acá Y bueno Necesitas simplemente Dos personajes Que estén aquí listos Para hacer el salto Que ya ven Que te dirá Que botones tienes que apretar Si no te lo aparecen Inténtalo uno y otra vez Y si se quieren Aparecértelos Posiblemente sea un bug Salta del juego O sea Ciérralo Y vuélvelo a abrir Y lo vuelves a intentar Y bueno Como pueden ver Ahí ya tenemos Los tres ladrillos Que yo ya había tomado Que insisto Creí que eran De la sección pasada Porque dependiendo Del juego que tengas Por ejemplo Te pueden salir tres O te pueden salir Seis como a mí Y en la pasada Te pueden salir ocho Te pueden salir once Entonces Yo sé que esto Causa problemas amigos Créanme que lo sé O sea Para ustedes es confuso Para mí lo es también Hago lo mejor que puedo Para ustedes Entonces Siempre les voy a decir Los mismos Sigan mi guía Y sacarán el 100% De todos los niveles Es mi mejor consejo Que les puedo dar Como pueden ver Utilicé a Nick Magnowen Para poder romper esta puerta También hay otros personajes Del ego Que se pueden conseguir así Y después consigo A la doctora La cual Usa su máquina Para poder hacer Que salgan estas escaleras Y con eso Sacar este ladrillo Recuerda que todo lo que estoy haciendo Es porque ya acabé El juego base Entonces ya con eso Lo puedes lograr Y de repente Puede haber personajes O dinosaurios Que también es importante Sacarle el 100% A los niveles De lo cual también Ya está la guía en el canal Entonces checa Todo lo que tengo para ti En esa lista de reproducción Porque siempre que te puedas Atorar todo lo que necesitas Para platinar el juego Sacarle el 100% Sacarle los mil puntos De logros Está ahí Como pueden ver Aquí simplemente Seguí el único camino Que tenemos Que es muy sencillito O es arriba O es abajo O es izquierda derecha Como lo quieran ver Llegamos con cualquier niño A esta sección Donde entramos con él Y después nos transformamos En cualquier mujer Para poder hacer las marometas Y agarrar este ladrillo También muy sencillito Y ahora solo nos falta Un ladrillo Que es al mismo tiempo Rescatar a un trabajador Lo puedes comprar Lo cual es también Un personaje para desbloquear Importante para el 100% Y es un ladrillo Entonces son como Tres cosas en una De los trabajadores Utilizamos a este niño De la tercera película El cual Este Lo desbloqueas En el cuarto nivel De la tercera película Si no me falla la memoria Y tiene esta habilidad Con el cual Dejas apretado el botón Que te enseñan Dentro de ese mismo nivel El tutorial De lo que tienes que hacer Solo lanzas A estos reptiles A estos dinosaurios Se van corriendo Ya te lo cuentan Como que ya rescataste A este hombre Y pues lo único Que sobra Decir de ahí Es que lo puedes comprar Por 10 mil moneditas Que es mejor Que lo hagas de una vez Porque luego Se te puede perder Se te puede olvidar Y luego vas a tener Un caos Si no te acuerdas Donde están esos personajes Entonces velo comprando De una vez Y listo Trabajador en peligro Ahí está Que era un ladrillo dorado Al mismo tiempo Y los 5 ladrillos dorados Que solo eran ladrillos dorados Comunes y corrientes Ahí están Si este video te ayudó No sabes a mi como me ayuda Tu like Ese siempre va a ser la diferencia Si quieres dejar un comentario Obviamente no estás obligado A hacer nada Pero a mi me ayuda muchísimo Y te lo agradeceré un montón Y pues bueno Yo te estaré viendo En el siguiente video Bye bye